Malaquías 3. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Yahvé Sebaot, quien podrá soportar el día de su venida. ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forranstero sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot, que yo, Yahvé, no cambio, y vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los días de vuestros padres venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Vólveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Decís, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos, porque me defraudáis a mí vosotros, la nación entera. Lleva el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Y no ahuyento de vosotros al devorador, para que no os destruya el fruto del suelo y no se os quede estéril la viña en el campo, dice Yahvé Sebaot. Todas las naciones os felicitarán entonces, porque seréis una tierra de delicias, dice Yahvé Sebaot. Duras me resultan vuestras palabras, dice Yahvé. Y todavía decís, ¿qué hemos dicho contra ti? Habéis dicho, cosa van es servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento o con andar en duelo ante Yahvé Sebaot? Más bien, llamamos felices a los arrogantes. Aún haciendo el mal prosperan, y aún tentando a Dios escapan libres. Entonces los que temen a Yahvé se hablaron unos a otros. Y puso atención Yahvé y oyó, y se escribió ante él un libro memorial en favor de los que temen a Yahvé y piensan en su nombre. Serán ellos para mí, dice Yahvé Sebaot, en el día que yo preparo, propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Entonces vosotros volveréis a distinguir entre el justo y el limpio, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. Pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo. Y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que yo preparo, dice Yahvé Sebaot. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el loré preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir la tierra de Anatema.